Yo te amo por la paz que tú me das De tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande de aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Los que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que lo hago de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Hey, dile a la Z Alex Urro Fuck it Yeah Ha, ha 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 Ha, ha